¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo y servidor Fer Soto, esperando que estén disfrutando de este canal y de estos videos. Hoy nos vamos a aventar un paseo virtual, ya que este año pues bueno, se ha vuelto de moda que todo sea virtual, menos aquelito. Aquelito no se ha podido hacer virtualmente. Aquelito todavía lo tenemos que hacer de cuerpo presente. Bueno, hoy tenemos un paseo virtual de la ciudad de Durango hasta lo que es el Toulado Nuevo Ideal. Para todos los amigos y amigas que tienen años que no transitan por esta carretera que es de Durango, de la ciudad de Durango hasta Nuevo Ideal, hasta Canatlán, hasta Santiago Papasquiaro, de Pehuanes. Pues bueno, aquí en este video van a poder ver un poquito del tramo nuevo entre Durango y Canatlán. La carretera vieja, bueno, ya fue sustituida por un tramo nuevo. Como pueden ver, es un tramo muy amplio, muy rápido. En algunos tramos todavía se conserva lo que era la antigua carretera de ida y venida. Por se puede encontrar lo que era la carretera vieja y también otro tramo entre Morcillo, la presa Peña del Águila y Ceballos también. Todavía está ahí el tramo viejo. Pero la mayor parte del tramo entre la ciudad de Durango y Canatlán, pues es un tramo muy amplio, un tramo nuevo. Ya tiene varios años, pero es un tramo nuevo, muy rápido, muy bonito. Espero que les guste. Vamos a hacer un pequeño recorrido virtual porque, pues bueno, como ya lo dije anteriormente, este año todo se ha vuelto virtual. Y para todos ustedes, amigos y amigas que tienen años que no transitan por esta carretera, bueno, aquí para que disfruten. Aquí apenas vamos saliendo de la ciudad de Durango. Aquí saliendo de la ciudad de Durango, vamos en el área, en lo que es las, donde se encuentran las madereras para todos los amigos que son de la tinaja, por aquí se encuentra la tinaja de la tinaja también. ¡Gracias! ¡Gracias! Durango les desea feliz viaje. Desgraciadamente, para todos los que tuvieron la fortuna de viajar de la ciudad de Durango hacia Santiago Papasquero en tren. Pues bueno, eso ya desapareció. Desafortunadamente el tren, pues bueno, ya no existe. Ahorita pues todo es por carretera. Aquí a unos cinco minutos está el parque temático Villa del Oeste, muy conocido. Es un lugar turístico. Para todos los que vengan a la ciudad de Durango, pues bueno, visítenlo. Un lugar muy bonito. Por ahí yo tengo un video de lo que es Villa del Oeste. Y aquí vamos pasando por lo que era, bueno, ya no se vio, pero ahí era un puente de lo que era antes. Pasaba por abajo lo que eran las vías del tren, de lo que era el tren que salía de la ciudad de Durango hasta Santiago Papasquero. Eso ya dejó de existir. Aquí en esta bajada podemos apreciar un poquito. Allá derecho podemos ver la joya donde se encuentra el poblado, el rancho de John Wayne. A nuestro lado derecho, bueno, se encuentra Morcillo. Morcillo que todavía está, la carretera vieja todavía pasa por Morcillo. Morcillo que todavía está, la carretera vieja todavía pasa por Morcillo. donde todavía se puede tomar la carretera vieja hacia Morcillo. Aquí más adelante está el entronque rumbo a Morcillo. Y más adelante pues está la presa Peña del Águila. Ahí por donde va la camioneta blanca está, por ahí puede uno llegar a Morcillo. Ese es un pequeño tramo que todavía queda de lo que era la antigua carretera de ida y venida, la carretera angosta. Todavía hay un tramo por ahí, como ya lo dije, entre Morcillo y Ceballos. Este, pues bueno, es el tramo, el tramo nuevo entre Durango y Canatlán. Muy rápido, muy bonito, muy, muy este... Este video lo grabamos en agosto, creo que fue en agosto, septiembre más o menos, cuando... pues bueno, son los meses que está... está verde, ya que pues son los meses que llueve. Bueno, amigos, como pueden ver, este es el tramo de las es el tramo, tramo nuevo entre la ciudad de Durango y la ciudad de Canatlán, muy rápido, muy amplio, muy bonito, más adelante se va a juntar el entronque de lo que era la carretera vieja, que como ya lo dije, todavía existen varios tramos de la carretera vieja y se juntan con este tramo que pues es nuevo, no recuerdo muy bien cuántos años tiene este tramo, pero tiene varios años, antes no, a nuestro lado izquierdo, bueno, si todavía funcionara pues se miraría el tren, aquí como pueden ver, pues muy bonita toma, cuando yo la miré dije, bueno, esto tiene que ser para una foto, verdad, esos son los cerros de lo que antes fuera el rancho de John Wayne. Este tramo de carretera, como ya lo dije, es muy amplio, es muy rápido y yo la mera verdad, me gustaría que algún día, me gustaría que algún día pues lo hicieran de perdido hasta lo que es este nuevo ideal, aquí estamos pasando este puente, este puente, este puente pasa, ahí pasamos lo que es la punta o más bien la cola de lo que es la presa Peña del Águila, aquí está el entronque, aquí está el entronque de la carretera vieja, eso que pasa por arriba, ese puente es lo que era antes la antigua carretera, un pedacito que queda todavía por ahí de entre Morcillo y Ceballos y aquí se junta con la carretera, con este tramo nuevo, aquí ya estamos pues próximos a lo que es el entronque, la carretera 45 rumbo a Paparral y la carretera que va rumbo a Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papas, Ciudad de Tepehuanes, mejor conocido como La Granja, ya estamos próximos a llegar a La Granja, para todos los amigos que sean de por ahí de La Granja, bueno, hagan sus comentarios ahí. Para todos aquellos que tengan años que no pasan por esta área, aquí por la carretera, por esta carretera, ya lo que para los que recuerden antes seguía uno derecho por la 45 hacia Parral, ahorita pues bueno ya está este puente, ya está un poquito más organizado el tráfico aquí, la gente que va derecho, la gente que va rumbo a Chihuahua, rumbo a Parral, bueno, sube por arriba del puente y sigue de derecho, los que van para Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papas, que van a dar vuelta a la izquierda, o si quieres ir para Parral, bueno, te vas derecho, ahí derecho, aquí vamos a dar vuelta a la izquierda y como pueden ver, bueno, todavía se encuentra ahí la escuela de Aguilera, la escuela de Maestros Aguilera, muy conocida esa escuela, aquí está esta curva, yo me recuerdo mucho cuando estaba niño, cuando pasábamos por aquí en los camiones estrellas blancas, me acuerdo mucho de este pedacito, me gustaba mucho porque había muchos árboles, había esa casa que se mira ahí a la izquierda, este, no sé qué será, han de ser las ruinas de alguna, de algo, no estoy seguro que, pero un día tenemos que ir a ver e investigar, a ver de qué, de qué, de qué ruinas son, aquí, bueno, ya estamos próximos a llegar a lo que es el poblado de Santa Lucía, otro poblado muy bonito también, aquí, de aquí en adelante, vamos a ver ya, pues muy, muy bonito, muy verde, muchos árboles, porque ya de aquí en adelante, pues vamos a empezar a ver lo que son las, las huertas de manzana, porque Canatlán, pues como ya todos sabemos, o los que somos de aquí del Estado de Durango, sabemos que Canatlán es conocido por sus, por sus manzanas, Canatlán de las manzanas, y bueno, aquí como pueden ver en el video, pues se mira muy bonito, muy bonito, llegando a Santa Lucía, muy bonito, Santa Lucía, me recuerdo yo pasando por aquí cuando estábamos niños en los, en los camiones de la camionera, ahorita, bueno, cuando pasa uno por aquí, hay mucho, este, para todos aquellos que les gusten las carnitas, los chicharrones, aquí en Santa Lucía hay muchos, muchos, este, hay varios, varios lugares aquí donde pueden comprar carnitas y chicharrones, muy buenas, ya un día tendremos la oportunidad de pararnos para, para comprar por ahí, este, chicharrones aquí en Santa Lucía, para los amigos que sean de aquí de Santa Lucía, y si están viendo este video, bueno, hagan sus comentarios amigos, saludos a todos ustedes aquí del poblado de Santa Lucía, muy bonito, Santa Lucía, dejen sus comentarios por ahí amigos, chicharrones aquí en Santa Lucía, dejen sus comentarios, saludos a todos ustedes aquí del poblado de Santa Lucía, de aquí en adelante, como ya lo, como ya lo mencioné, bueno, vamos a empezar a ver muchos árboles, muchas huertas, porque, pues ya de aquí en adelante, pues ya es territorio del municipio de Canatlán, y Canatlán, pues es conocido por eso, por las huertas de manzana, por los árboles, y no, no más árboles de manzana, también hay árboles de duraznos, hay, hay, este, los árboles de la nuez, los nojales, hay, este, los árboles de la nuez, 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 los Gracias por ver el video. Bueno, para los amigos que están viendo el video, para los que tengan mucho tiempo, que no han manejado por esta parte del estado, por esta carretera, dejen sus comentarios, díganos que les gusta, si se les hace diferente, en que ha cambiado. Como ya lo dije, bueno, este tramo de la carretera, pues no es como antes, antes era la carretera de ida y venía la carretera muy angosta, ahorita pues ya es un tramo muy amplio, muy amplio, muy cómodo. Y hagan sus comentarios por ahí, que les está gustando, si se les hace igual. A mí la mera verdad, este tramo me gusta mucho, porque hay muchos árboles. Me gusta mucho lo verde, a mí me gusta mucho lo verde, me gusta mucho hacer los videos cuando está bien llovidito, porque es cuando está la hierba bien verde, todo bien verde. Y los videos pues salen más bonitos. Aquí ya estamos próximos a llegar a lo que es la ciudad de Canatlán. Ya es ciudad de Canatlán, ya no es el pueblo de Canatlán, ya es ciudad de Canatlán. Y aquí ya estamos próximos a llegar. Antes de llegar a la ciudad de Canatlán, está un cerro donde arriba está un Cristo, y yo siempre he tenido, desde que, siempre he tenido curiosidad de conocerlo y de subir para arriba, ya que cuando estábamos más chicos, pues pasábamos por aquí en el camión. Y se mira, se mira el cerro al lado derecho, para todos aquellos amigos de aquí, del poblado de la ciudad de Canatlán, o de los alrededores de la ciudad de Canatlán, que tengan historias de este cerro. No me recuerdo bien el nombre del cerro, tiene un nombre este cerro, y arriba se encuentra un Cristo, hay unas antenas de teléfonos también. Pero, este, tiene un nombre este cerro, y tiene su historia, tiene varias historias por ahí. Yo lo que he sabido por ahí, es de que a lo mejor fue un volcán que quiso salir ahí. Pero, si alguien tiene historias de este cerro, bueno, háganos, háganos a saber, compartanolas, compartanlas con nosotros aquí. Hagan su comentario, es ese cerro que se mira allá, allá de allá derecho, ese cerro, el cerro del Garbanzo, el cerro del Garbanzo se llama creo. Este, pero si alguien tiene mejor dato de este cerro, bueno, hagan su comentario por ahí. Yo siempre, como ya lo dije, siempre tuve la curiosidad de subir para allá, ya que se encuentra un Cristo. Hay gente que va para allá, hay, este, gente que sube para arriba y hacen, hacen, este, no sé si peregrinación o algo así. Aquí vamos a hacer, aquí vamos a pasar por lo que es el entronque. A nuestra mano izquierda está el entronque y la entrada hacia lo que es el poblado La Sauceda. Está antes de llegar a la ciudad de Canatlán. Muy bonito el poblado. Tienen una hacienda que también tiene muy, mucha historia. Aquí vamos a pasar por las letras de la ciudad de Canatlán. Y sí, como lo estaba diciendo, si alguien es de La Sauceda también, muy bonito La Sauceda. Por ahí, como ya lo dije, tienen una hacienda que tiene mucha historia, esa hacienda, Hacienda La Sauceda. Hagan sus comentarios ahí, háganos, este, háganos saber de alguna historia ahí de la, de la historia de La Sauceda, de la hacienda de La Sauceda. Por ahí vamos a hacer un video. Yo tengo que ir a La Sauceda a hacer un video porque, como ya lo dije, me gusta mucho. Ahí tiene historia ese lugar. Aquí, bueno, ya vamos entrando a lo que es la ciudad de Canatlán. Saludos para todos los amigos de Canatlán. Bueno, aquí más adelante vamos a dar vuelta a la derecha y esto en el pasado era lo que, por aquí pasaban las vías del tren. A nuestro, a nuestro lado izquierdo, aquí donde se aprecian todos esos árboles, es un paseo, ahora es un paseo, antes era por donde pasaban las vías del tren. También, da un poquito de nostalgia, a mí me da nostalgia ver que ya no están las vías del tren porque, pues bueno, como ya lo dije, mi familia y mucha gente de la ciudad de Durango y de toda esta parte del estado, pues usamos el tren en algún tiempo de la ciudad de Durango hasta, hasta Santiago Papasquero. Y ahorita lo que queda, pues es un recuerdo, aquí, como ya lo dije a mano izquierda, todo esto, todo esto que se ve ahí, los árboles, pues es un paseo, es un paseo donde la gente va a caminar aquí en la ciudad de Canatlán. Y ese paseo, pues bueno, antes era por donde pasaban las vías del tren, ya ahorita, pues bueno, las vías del tren desaparecieron, eso ya desapareció y es, este, da nostalgia porque fue, yo de niño, muchísimas veces, pues me, viajé en el tren de Durango hasta, hasta Nuevo Ideal y me da nostalgia ver que ya no esté, pero bueno. Así son las cosas. Gracias. 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 Bueno, aquí ya vamos saliendo de lo que es la ciudad de Canatlán. a nuestro lado derecho está otro poblado que también me gustaría conocer, si alguien es de por ahí a todos los amigos del poblado del Pozole dejen sus comentarios por allí amigos a mi me gustaría conocer mucho el Pozole ya que es un lugar muy bonito, especialmente en tiempo de bubía, como se puede ver aquí al lado derecho, pues se mira muy bonito muchos árboles y tienen un río y de aquí de la carretera se alcanza a ver como una presa, no una presa grande como un bordo, pero así como de piedra, muy bonito se mira el lugar todos los amigos que sean del Pozole, si miran este video pues bueno, hagan sus comentarios amigos, también nos gustaría ir a conocer el Pozole, en alguna en alguna chance que tengamos ya que las condiciones nos lo permitan pues vamos a visitar el Pozole vamos a visitar muchos poblados ya que el estado pues es muy grande muy bonito y por lo pronto, bueno los amigos del Pozole hagan sus comentarios por ahí amigos si ustedes son de por ahí, dejen su comentario de ahí aquí vamos a seguir nuestro recorrido rumbo a Novidial más adelante nos vamos a encontrar con el entronque que da al poblado de San Diego de Alcalá como a unos 5 minutos más adelante está el entronque rumbo al poblado San Diego de Alcalá San Diego de Alcalá pues me trae muchos recuerdos a mí ya que pues mi abuela materna era de aquí al rumbo ella vivió por allá así que yo conozco muy bien por allá por esa parte de de San Diego de Alcalá San Diego de Alcalá que ya es San Diego de Alcalá es parte del municipio de Canatlán así es que más adelante pues está el entronque a San Diego de Alcalá ya aquí como pueden ver amigos bueno aquí ya vamos pasando la ciudad de Canatlán pues ya la carretera sigue siendo la misma de un solo de y de venida nada más sigue siendo la misma carretera angosta que mucha gente este no les gusta porque pues si hay hay accidentes ya que ya de ya que si pierdes el el control poquito pues te metes al otro sentido y pasan los accidentes pero bueno ojalá a mí me gustaría que un día pues fuera el el tramo igual que que el tramo entre Durango y Canatlán así amplio muy amplio pero bueno aquí bueno vamos casi llegando a lo que es el poblado Guatimapé muy bonito pueden ver muy verde ahí en esta toma para que puedan ver lo bonito del del campo nuestro estado de Durango y más adelante pues bueno vamos a a llegar a lo que es el poblado de Guatimapé aquí vamos a pasar por lo que era antes el el aquí pasaban las vías del tren aquí pasaban las vías del tren y a nuestro lado derecho estaba la estación del tren donde se bajaba la gente que iba a Guatimapé aquí aquí más o menos más o menos por aquí estaban las vías del tren ya no hay ya no hay nada de vías del tren muy triste que haya desaparecido todo eso pero bueno más adelante vamos a encontrarnos en el poblado de Guatimapé a unos 5 minutos más o menos estamos de llegar al poblado de Guatimapé bueno amigos aquí en el poblado de Guatimapé vamos a hacer una pequeña desviación hacia lo que es el poblado Fuente del Llano ¿por qué vamos a hacer esta desviación? bueno ahí en el poblado Fuente del Llano hay una bonita área donde podemos apreciar un poquito de lo que es la laguna de Centeguillo aquí más adelante está el entronque esto es aquí es el poblado de Guatimapé para todos los amigos de Guatimapé saludos a todos ustedes amigos aquí vamos a dar vuelta a la derecha este es el entronque de la carretera que va rumbo a Pánuco de Coronado no perdón me equivoqué Conecto de Comunfort ando bien norteado aquí Conecto de Comunfort Conecto de Comunfort este es el entronque rumbo al poblado de Conecto de Comunfort de aquí vamos a llegar a lo que es el poblado de Fuente del Llano ahí en Fuente del Llano como ya lo dije vamos a hacer unas tomas en una bonita área que tienen ahí en Fuente del Llano y vamos a poder hacer un vamos a poder apreciar un poquito de lo que de una parte de lo que es la laguna de Centeguillo ya que la laguna de Centeguillo pues es muy grande es muy extensa y aquí en Fuente del Llano pues vamos a poder apreciar un poquito de de la laguna de Centeguillo aquí estamos pues bueno algunos 5 minutos de Fuente del Llano vamos a ver 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 y aquí está vamos a ver y aquí está la laguna de Centeguillo que le pasa y aquí está vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Ustedes amigos para que las disfruten. Gracias. Gracias. ¿Qué tal amigos? Bueno pues hoy nos encontramos aquí en la lagunilla de Santiago. La laguna de Santiago. Para todos aquellos que no la conocen. Yo no había tenido la oportunidad de estar por acá. Siempre pues cuando pasa uno por la carretera. Yendo de la ciudad de Durango. Hacia novedad los Santiago Papasquero. Pues se alcanza a ver la laguna de Santiago. Así a lo lejos. Pero pues no. Nunca había tenido la oportunidad de estar aquí cerquita de la laguna. Y hoy aprovechando que en este mes. Pues se ha estado lloviendo bastante. Septiembre de 2020. Pues quisimos aprovechar. Encontramos la oportunidad de venir hasta acá. Y ver a ver cómo se encuentra. Sí pues la lagunilla. La laguna de Santiago. Pues está grande. Está estirada así a lo largo. Y pues pensé que iba a estar un poquito más llena. Pero pues sí hay bastante agua. Por ahí en algunas tomas. Pues bueno van a ver mejor. Cómo se encuentra la laguna de Santiago. Un lugar muy bonito aquí. Se me olvidó el nombre del poblado. Aquí donde está este. Este lugar muy bonito con muchos árboles. Y pues para invitarlos a que vengan aquí. Nada más recuerden. Cada que visiten estas áreas. Pues recuerden no tirar basura. Es muy triste venir a estos lugares. Y ver basura por todos lados. Así es que. Pues si van a venir a disfrutar de estos. De estos lugares tan bonitos. Para todos. Pues no dejen su basura aquí. Recojan su basura. Disfruten de estos. Bellos lugares. Que tienen nuestro estado. Y no tiren basura. Ok. 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 Por favor. Comoros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, aquí vamos a seguir rumbo a Nuevo Ideal. Esto, aquí ya estamos en territorio Menonita, señores. Para todos los amigos que son del estado de Durán, bueno, saben muy bien que ya de aquí en adelante es territorio Menonita. Aquí es donde se encuentran las colonias de los Menonitas donde se produce ese queso tan bueno, ese queso Excelsior. Yo me recuerdo cuando estaba, pues más chico, cuando estaba niño que viajábamos en el autobús, que los miraba y yo decía, yo pensaba que hablaban inglés, fíjate. Yo pensaba que hablaban inglés y no, ellos no hablan inglés, creo que son alemanes, ellos son alemanes. Los menonitas, 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 los menonitas que están aquí en el estado de Durango son alemanes. Y aquí estamos en territorio Menonita, muy bonito. Como ya lo dije más adelante, bueno, estamos en tiempo de lluvias y pues como se puede apreciar, se puede apreciar que estamos en tiempo de lluvia muy verde, muy bonito. Ya estamos a escasos 15 minutos de la ciudad de Novedad. Yo creo que también ya es ciudad, ya es ciudad, ya igual que Canatlán, ya no son poblados, ya son ciudad, ya es la ciudad de Novedad, municipio de Novedad. Y aquí, bueno, a lo mejor no se va a apreciar en el video, pero a mi lado, al lado izquierdo, están las ruinas de algo que, no sé si es una hacienda o una iglesia, pero hay las ruinas de algo que, bueno, voy a tener que saber de qué se, de qué ruinas, de qué son esas ruinas. Porque yo esas ruinas las miro desde que transitaba, desde siempre que he transitado por esta carretera he mirado esas ruinas y tengo la curiosidad, tengo una idea, de qué son esas ruinas. Para todos los amigos que saben, bueno, aquí en esta área hay muy bonitos, hay muy buenos comedores, aquí se come muy bueno, ya que nuestros, nuestros amigos los menuitas tienen buenos comedores por aquí, muy buenos lunches, muy buenas hamburguesas, aquí más adelante, hay varios lugares, yo personalmente ya comí en uno de ellos, por aquí más adelante está este, este, este del, el pollo, el pollo burger, o burger pollo, algo así. Más adelante está uno que yo personalmente sí he ido a comer ahí, y muy, muy recomendable, muy buena la comida, no me recuerdo el nombre, pero aquí más adelante se va a ver el anuncio del lugar, muy buena la comida en ese lugar, es un, es un lugar, este, de menonitas, este, como ya lo dije y lo repito, tienen muy buenos negocios de ellos por aquí, de comida, y no se diga del queso Excelsior, aquí a mi mano izquierda, aquí está este lugar, a la mano izquierda, ahí está ese lugar, yo he comido ahí y se los recomiendo, muy bueno, está, yo creo que serán unos 15 minutos antes de llegar a Novidial, yendo de Durango rumbo a Novidial, unos 15 minutos antes de llegar a Novidial, este es el lugar, muy buena la comida, las hamburguesas, muy buenas. Y así. Sí, bueno, como ya lo dije por ahí anteriormente qué bueno sería que la carretera pues fuera igual de amplia que el tramo que existe entre Durango y Canatlán pero bueno, ojalá que eso cambie por aquí bueno, ya vamos llegando a lo que es Nubidial Nubidial, bueno ya es ciudad ciudad, la ciudad de Nubidial el municipio de Nubidial y bueno, ojalá que les haya gustado este paseo virtual ya que como lo dije al principio del video bueno, desafortunadamente este año todo se ha vuelto virtual menos aquelito todavía no se ha vuelto virtual pero bueno, ojalá que les haya gustado este paseo para todos aquellos que tienen mucho que no que no transitan por esta carretera bueno, pues espero que les haya gustado hagan sus comentarios por ahí amigos hagan sus comentarios denle like denle me gusta o no me gusta porque todo se vale y no se les olvide suscribirse a este canal amigos para que sigamos creciendo para seguir trayendo más videos más videos van a venir claro que sí cuando las condiciones pues nos lo permitan porque ahorita todo es muy raro dice la gente aquí ya vamos entrando a Nubidial Nubidial aquí a nuestra mano derecha está lo que es una maquiladora que pues le da empleo a mucha gente de aquí de Nubidial y bueno amigos ojalá que les haya gustado ojalá que les haya gustado ya no se les olvide darle like denle me gusta o no me gusta porque todo se vale amigos todo se vale y nos vemos hasta el próximo ojalá que el próximo esté mejor cuídense mucho no se les olvide no se les olvide